Bueno, y sean todos bienvenidos a... ¡Ibarra! Hola, hola. Bueno, y como lo pudieron apreciar en el video, nos encontramos en la ciudad de Ibarra. Ciudad maravillosa, majestuosa, con grandes amigos, grandes personajes que la ruta, el destino y la vida nos tiene preparados en esta aventura. Juan Carlos y toda su familia, que nos acogieron con la mejor energía. Estamos ya por aquí en su casa, que nos dejaron quedar muy amables. Hoy está siendo un día muy lindo, estamos por aquí en la casa de Juan Carlos. Estamos hospedándonos por allá en el fondo. Y como la vida del viajero no es fácil, estas son las cosas que toca hacer. ¡Hola, pacote, chas! Aprovechando de que nos dieron el espacio, pues quedarnos acá unos días. Entonces aprovechamos de más para lavar las cositas que teníamos como sucias. Bueno, hacer el aseo pertinente a lo que se debe. Y pues sentarnos también el día de hoy a editar mucho contenido. No crean que no es la única que lava, a mí también me toca ahorita mi turno de lavar. Entonces no nos salvamos ninguno aquí, todo es colectivo y trabajo en equipo. Aquí nos esperarían unos días de muchas actividades, así que acompáñennos a descubrir todo lo que hicimos. Y nos encontramos por aquí en el parque de Natabuela. Natabuela es un pueblito que está a unos 15, 20 minutos de Ibarra, de la ciudad principal de Ibarra. Estamos por aquí conociendo el parque, que es muy lindo, muy bonito, muy tranquilo. Los Natabuela son uno de los pueblos étnicos quichua de Ecuador, ubicados en el cantón de Antonio Ante. Bueno, y después de caminar bastante bajo este sol, que está sabroso el clima, muy delicioso, hemos llegado al parque principal de Atuntaki, que es un pueblo que está muy, muy cerca también a Ibarra, así que los invitamos para que lo conozcan con nosotros. Es considerada la ciudad de la moda por su importante producción textil. También es la tercera ciudad más grande de la provincia de Imbabura. Estás comprando un ceviche, pero no sé exactamente cómo le dicen acá. Ah, mira, y aquí hay un poquito que tú quieras aplicarle. Mira cómo viene. ¿Pero si va? Sí. Hola, poca lucha. Nos encontramos aquí, sentaditos, comiendo. ¿Cómo es que se llama? Cevichocho. Cevichocho. Muy rico. Muy bueno. ¿Qué trae? Aquí en el parque de Atuntaki. Esto es como una especie de frijolitos. Trae cebollita, trae julito, trae cilantro, trae picante, trae maispira, trae platanito. Trae como una carnecita, no sé qué es, trae tomate. Una carnecita, no sé qué es, pero muy deliciosa. Sí. A solo un dólar. Un dólar. En Ibarra pasamos unos días muy especiales y aún nos faltaba mucho más por conocer, así que no perdíamos ningún momento para disfrutar de esta bella región de la provincia de Imbabura. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en el parque principal de Kotakachi. Estamos conociéndolo. Hay una iglesia súper hermosa que ya la van a ver. El ideal es que, pues nada, sigan conociendo con todos nosotros este lugar. Bienvenidos a la laguna de Kotakachi. Y por aquí ya vamos caminando la cuicocha, la laguna de Cuicocha. Con mucho frío. Mucho frío, gracias a Dios. Traemos los impermeables. Venimos bien equipados para la lluvia porque el clima está sabroso. Y estas son las vistas que tenemos acá de esta laguna. Estamos a más o menos 3.000, 3.100 metros sobre el nivel del mar. Este sendero hace todo el recorrido completamente a la laguna. Y nos dicen aquí en la información turística que son aproximadamente... Cuatro horitas. Cuatro horas. Cuatro horitas caminando. Muy lindo. Conocida como la laguna Cuicocha o Laguna de los Dioses, se ubica a 3.068 metros sobre el nivel del mar, haciendo parte de la reserva Kotakachi-Cayapas, formada por un antiguo cráter al pie del volcán Kotakachi. En la laguna se encuentran dos islotes denominados Teodoro Wolf y José María Yerovi, en honor a los descubridores. Es un lugar muy bello, muy maravilloso. No me lo imaginé así de grande. Es realmente muy, muy grande. Y ese volcán también. O sea, definitivamente ni siquiera las cámaras logran captar lo que los ojos realmente ven. Y la nieve, ¿no? La nieve que se ve arriba en esa montaña, ¿no? Tal cual. Hermoso. Ya vamos de regreso. Ya caminamos cuatro horas. No, mentiras. Solo vinimos al mirador para poder contemplarla más. Porque entre más alto, pues imagínense. Imagínense las personas que hacen el recorrido, ¿verdad? De casi cinco horas, ¿no? Cuatro, casi cinco horas. Pero nada, es algo muy lindo. Una experiencia muy, muy bella. Y muy linda. Bueno, ya llegamos después de ese recorrido. Todo estuvo súper genial, súper lindo. Está haciendo un frío impresionante. Con esta neblina. Pero, pero nada, súper contentos porque realmente visitamos, siento yo, que una de las maravillas más hermosas que hay en el mundo mundial. Y nos fuimos a nuestro primer jueves de motos con los pretorianos de Ibarra. Y nos encontramos con Juan Carlos y con Nelly. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mi querido Luchito. Aquí, gracias porque nos acompañan a la rodada del día jueves, Pretorianos MC. A ustedes, muchas gracias. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenidos. Muy bien. Es un gusto recibirles aquí en Ibarra a Luchito y Egnia. Bienvenidos. Y sientas como que están en casa. Así es, nos hemos sentido como en casa con estos dos grandes personajes. Estamos en la casa de ellos. En esta ocasión conocimos más de la ciudad y compartimos con grandes personas apasionados por el motociclismo, descubriendo más de esta cultura y cómo ha crecido aquí en el Ecuador. San Miguel, el arcángel San Miguel, cuando se fundó la villa de San Miguel de Ibarra, los españoles pidieron por donación a Doña Juana de Atabalipa, nieta directa del Inca Atahualpa. Y ella obsequió toda esta planicie para que hagan la villa. Y después de eso, al ser como es un estado católico, ellos siempre buscaban la protección de una santidad. Y es por eso que escogieron a San Miguel para poderlo ser el patrón de la ciudad. Los pretorianos MC más o menos tienen el país de aproximadamente de 12 a 13 años. Nació en la ciudad de Quito. Siguieron la carrera motociclista con la escuela, con la old school, en donde se asociaron un grupo de amigos. Empezaron en un garage. Empezaron entre ocho amigos motociclistas y fueron siguiendo los lineamientos del motociclismo. Y de a poco fueron creciendo dentro de su grupo. De verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas de su motoclub. Compartimos sus experiencias y rodar con nosotros a los lugares más especiales de Ibarra. Nos llevamos una gran experiencia con los pretorianos. El día de ayer estuvimos con la rodada de Juan Carlos y Nelly, pues todo su equipo y familia como tal. Pero pues por motivos de hora ya estaba cerrado. No nos quedamos con las ganas y decidimos venirnos el día de hoy para conocer bien el ángel. El Mirador de San Gabriel Arcángel, sí, así es. Entonces, ya estamos por aquí. La idea es que nos acompañen a conocerlo y a que disfruten de la vista que tenemos de la ciudad de Ibarra. El Mirador San Miguel Arcángel se estableció en el año 2005 en el barrio del Priorato. Sin embargo, desde el año 1997 se construyó el monumento al Arcángel en la Loma Alto de los Reyes. Este es un lugar desde donde se puede observar toda la ciudad de Ibarra y tomarse unas muy buenas fotos. Bueno, en este momento nos encontramos en el parque Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra. Conociendo un poquito por acá del centro de la ciudad de Ibarra. Y vamos a ingresar en este momento a la iglesia catedral de Ibarra. Si nos dejan ingresar. Y ahora sí, nos fuimos de paseo con toda la familia. Vamos a ir a Alita, que es un pueblo que está cerca a Ibarra. ¿Cuántos estamos más o menos, Juanca? A dos horas, mi hermano, buenas tardes. A dos horas un río que se cruza. Son tres ríos, mija. No, se haga simple. Entonces, ¿qué pasa? Que son tres ríos que se unen. El baboso, el limpio y el río negro. Sí. Entonces, eso, eso. Estamos haciendo una parada para estirar. En San Jerónimo. Estamos en San Jerónimo. Vamos a refrescar la cola. Tanto en el río como acá. Vamos a descansar un poquito y continuamos en la ruta. ¿Qué te pasó? Me apliqué una crema para los mosquitos. Y resulta que me pasó lo mismo que cuando fuimos a pasear a Santa Marta, que me apliqué el spray del repelente. Y creo que me dio alergia. Entonces, pasó similar. Se nos daña el paseo. No, no se ha dañado. No se ha dañado el paseo. Lita es un pueblo que está ubicado en la provincia de Imbabura, en la vía que comunica a Ibarra con el mar. Es un pueblo con un clima promedio de 25 grados centígrados. Bueno, parece que el carro no pudo subir más. ¿Usted qué dice? No, sí, sí sube. Entonces. Hay que subirlo por este borde, por este costado de acá. Por este lado de acá. En Lita puedes aprovechar su clima para bañarte en sus ríos cristalinos. Puedes disfrutar de una gastronomía deliciosa que mezcla la sierra con la costa. Nosotros disfrutamos mucho el viaje, pues ya eran bastantes días que estábamos por zonas frías. Bueno, ya por acá amaneciendo, terminando con este viaje. Estamos terminando de organizar las cosas para mañana salir súper temprano. Y pues nada, ahí les cuento nuestra tragedia. Anoche pasamos una noche súper terrible. Se nos dañó el colchón. Pero pues bueno, son gajes del viaje. Y esperando que, que de nada, que se pueda arreglar. Y si no, pues de nada, buscar la manera de poder comprar otros que nos salgan pues muchos mejores. Pero pues del resto súper bien. Muy contentos y felices aquí en Nataduela, Ecuador. Nelly y Juan Carlos nos dejaron un bello recuerdo. Son grandes amigos para nosotros. Nos llevaron a conocer Otavalo para ver las artesanías por las cuales es famoso el pueblo. Adicionalmente, nos llevaron a un lugar del cual no teníamos ni idea. Y de donde salimos muy felices. La Cascada de Peguche. Hola, buenas. ¿Qué festejamos ahora? ¿Qué? No, están, es como un proyecto que están con unos turistas en una fundación. Entonces hoy están haciendo un festejo de Parada Resperida. Chichita está tomando engma. Chicha de jura. ¿Para que pase el cuy? Ah, mire eso. Ahí, ahí. Qué rico. Qué rico. En 1994 recibió la denominación de Área Protegida. Es un salto de agua de 18 metros de altitud utilizada en rituales ancestrales por la comunidad indígena Otavalos. En el recorrido por este lugar encontrarás zonas de camping, piscinas y senderos para caminatas ecológicas. Es un lugar muy bonito con acceso gratuito. Bueno, vamos a verla lanzarse desde allá, desde esa tirolesa. Y conocimos el ritual de la pambamesa, único y especial. Eso le van a mezclar y se llama kukabi. Eso van a compartir para ti. ¿Kukabi? Kukabi. Kukabi. Ajá. Ah, gracias. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que es? Es que esto es normalmente kukabi, que es algo tradicional. Imagina, te trae cada persona arroz, sofres, colo, maíz, ocho, y todo eso le mezclan y es como una comida colectiva para todos. Ah, ¿y por qué están dormidos todos ahora así? Porque los extranjeros son una fundación, entonces van a trabajar conjuntamente con la comunidad. ¿Contenta? Sí, porque es una experiencia, yo creo que la primera experiencia que tenemos a través del indígena, sus raíces, tradiciones y demás. Sí. Entonces es realmente muy, muy especial. Yo siento que uno se siente como muy tranquilo, ¿no? O sea, eso, como tranquilidad, como a pesar de que, digamos, no fuimos las personas que estábamos dentro del ritual, pero como que nos sentimos parte de ese proceso. Entonces es algo muy bonito y muy chévere, muy felices. Disfrutamos de este ritual y nos integramos a la celebración y al baile junto a la comunidad. ¿Cómo la han pasado? Muy bien, súper bien. Aquí en las cascadas de Peguche, compartiendo la pamba mesa. La pamba mesa. Muy bien. Felicitaciones a ustedes. Lo que hay que hacer, Luchito. En este día aprendimos mucho. Descubrimos cómo la comunidad indígena celebra, se integra y agradece. Para nosotros fue muy especial haber estado en este lugar y momento correcto para apreciarlo. Terminamos el recorrido acá por Ibarra. Siempre fueron una semanita larga que estuvimos aquí. Pues nada, todo tiempo es perfecto y por alguna razón hasta hoy nos fuimos. Es verdad, así es, así es. No sin antes volverle a agradecer a Juan Carlos, a Nelly, a toda su familia, por el apoyo, por la compañía, por las risas, por todo lo que nos hicieron sentir acá mientras estuvimos en Ibarra. Fue una experiencia muy gratificante, de verdad, muy bonita. Yo creo que nos llevamos aquí en el corazón. Es verdad, nos llevamos siempre aquí en el corazoncito y pues nada, así nos dio un poquito como duro despedirnos porque son personas que uno se puede acostumbrar a ellos muy fácilmente por su manera de ser y pues nada, a Nelly, Juan Carlos, de verdad, gracias. Por favor, no dejen de ser personas, son maravillosos y pues nada, nos vemos en otro capítulo. Así es. Empezamos otra aventura, esta vez con dirección a la capital de Ecuador, la ciudad de Quito. Infinitas gracias a todas las personas de Ibarra que nos apoyaron, a Nelly y a Juan Carlos por su amistad sincera, a toda su familia, que la vida nos vuelva a reunir y compartamos muchas más historias. Este será un hasta pronto. Y bienvenidos a la verdadera... ¡Viva el mundo! Y así se convierte en el único barrio que tiene una puerta de entrada. Ya estuvimos aquí conociendo el Cerro del Panecillo. Capilla del Robo, ¿sí ves? ¡Viva el mundo!